La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Tomados de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mis manos pondré en la suya e iré con él. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Tomados de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? Tomados de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? Tomados de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Que estamos viviendo, vamos a darle gracias a Dios. Por eso celebramos esta Eucaristía por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, de nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto, de todos mis hermanos sacerdotes, nuestros seminaristas del Seminario Diosesano, de la Casa de Formación Religiosa, por los religiosos, religiosas, por todo el Pueblo Santo de Dios. Por quienes nos siguen a través de Radio Natividad, a través de Instagram, Facebook, Zoom, el canal Zoom y el canal YouTube. También por todas las personas que piden oración a través del Santo Rosario, a través de los diferentes programas que se realizan en la radio y en la diócesis de San Cristóbal. Vamos a darle gracias a Dios de manera muy especial también en esta Eucaristía, por el cumpleaños de nuestra hermana Doris Vivas, que Dios le bendiga, siempre presente, siempre allí. Le dicen la hermana Doris, cuando reza el Rosario. Y entonces, bueno, que hace una hermana, es una hermana nuestra, es una hermana que de verdad, pues, ha hecho, no un trabajo, sino un gran servicio en este tiempo de cuarentena, en toda esta larga cuarentena. Dios le va a recompensar seguramente, eso no tenga duda. Y sígalo haciendo porque muchas personas que siguen Radio Natividad, y seguimos Radio Natividad, sabemos de su trabajo, de su servicio, y de todo lo que el Señor le tiene para usted. Por eso, feliz cumpleaños, Doris. Entonces, también por el cumpleaños de Víctor Belandria, vamos a pedir por él. Y pedir al Señor para que todas las personas que celebran la vida, pues, bueno, sigan adelante. Todos los que luchan por la vida en este momento también. Y por ello, pues, le damos gracias a Dios por la vida de los que están en las manos de Dios. Es triste ya sentir desde cerca nuestros amigos, amigos que se van, amigos que ya no están, que están en las manos de Dios. Por eso, les recordamos a todos los que han muerto allá en el cielo, que están en las manos de Dios, y a los que quedamos en la tierra, que, como dice el libro de la sabiduría, que ciertamente los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento les alcanzará. Por eso, pedimos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, de todos los sacerdotes difuntos. También por Gabriel Darío Solano Prada, en el segundo día de su novenario. Por la señora Rafaela Suárez, Luz Abel Arcila, y también un gran amigo que nos dejó hoy, un gran amigo de verdad, Joel de Colón, que nos dejó que el Señor lo reciba, con un abrazo muy grande, así como era él allí en el cielo. Y por todas las víctimas del COVID, por todas las víctimas de la guerra y de la violencia, y por todos nuestros hermanos y hermanas difuntos. Pedimos por la salud de Giancarlo Zamora, de Germán Díaz, por la salud de todas las personas que están en los centros de salud, que están en las casas, que están en cuarentena, que están sufriendo, por todas las personas enfermas, vamos a pedir en esta Eucaristía, y en cada Eucaristía. Y pedir también para que cese esta pandemia. Esto se está extendiendo, no es broma, es de verdad. Por eso tenemos que tener cuidado, y sobre todo pedirle a Dios que nos dé conciencia, que nos dé conciencia para ayudarnos siempre más. Pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y por todo eso que está en su corazón, así como en cada Eucaristía, por todos ustedes que nos siguen en otros países, nuestros hermanos, amigos, conocidos, nuestra familia, que se han tenido que ir y que saben que ustedes están en nuestros corazones, y nosotros estamos en los de ustedes. Con todas estas intenciones y lo que tenemos en nuestra vida, vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados, al comenzar esta Eucaristía. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente tu amor, para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios. Esto es lo que predicamos y lo que ustedes han creído, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué, y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Que fue sepultado, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. Que se le apareció a Pedro, y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago, y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía la Iglesia de Dios, y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Porque tu misericordia, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Junto a ti, Jesús, rezaré, rezaré. Tú me haces sencillo, Señor, y en tus manos me dejaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese día, en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Él le dijo, dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego señalando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos ante una liturgia de la palabra muy hermosa, porque ciertamente desde la primera lectura hasta el Evangelio, nos encontramos con ese itinerario de todos y cada uno de nosotros. Porque vemos como San Pablo nos recuerda que el Evangelio que predica es el que se ha aceptado y en el cual debemos estar firmes. Porque es el Evangelio de Cristo, es lo que Pablo predica con su palabra y con su testimonio. Fíjense que él predica con el testimonio de vida, porque Pablo era uno que perseguía a los cristianos. Y cuando él se convierte, cuando encuentra a Cristo, Cristo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo por qué persigues a los cristianos, sino por qué me persigues a mí. Porque persiguiendo a los cristianos me estás persiguiendo a mí. Y ahí es donde empieza todo este proceso tan hermoso de Pablo, de caminar de la mano con Cristo y ser el apóstol que nosotros pues conocemos. Y fíjense que él habla de todo lo que se ha transmitido, todo lo que se ha recibido. ¿A quién se apareció Jesús después de resucitado? Hace toda una lista de personas a quien se le aparece. Pero fíjense cómo habla de él mismo. Dice, se me apareció también a mí que soy como un aborto. Pablo. Se me apareció también a mí. O sea, se le apareció a todos de una manera bellísima, magnífica, etcétera, y tal. Y también a mí. O sea, yo no lo merecía y se apareció. Porque yo perseguí la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles. E indigno de llamarme apóstol. El último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Pero sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso dice San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa fuerza, esa fuerza del Evangelio en la que nosotros creemos y que nosotros deberíamos ser, tomar este testimonio de Pablo para hacer las cosas mejor hoy, lo vemos en el Evangelio cuando Jesús va a comer en casa de un fariseo. Y el Evangelio es claro, porque dice una mujer de la mala vida, una mujer de la mala vida, pues le da todas estas atenciones a Jesús. Lo atendió de la mejor manera. ¿Qué hizo la gente que estaba ahí alrededor? Típico cuando alguien, ojalá se abran algún día los templos, cuando sea el momento, cuando entra alguien a un templo o entra alguien a una casa o pasa alguien y de una vez se oye ese ruido que dice, ¿Quién sabe quién es esa? Si el Padre supiera quién es esa mujer, si el Padre supiera quién es ese hombre, porque nosotros nos convertimos en jueces sin misericordia. Porque el sacerdote, por ejemplo, en la confesión es un juez misericordioso, pero nosotros nos convertimos en jueces sin misericordia, inmisericordios totalmente. Porque lo que hacemos es criticar, no vemos el gesto de alguien, sino lo que hacemos es criticar. Y Jesús alaba la bondad y la generosidad y la actitud de esta mujer sin nombre, porque no tiene nombre esta mujer. Simón, quiero decirte algo, a él sí lo llamó por nombre, dime maestro. Y le da el ejemplo de estas dos personas a las que se le perdona. Se le perdona la deuda, porque el amor perdona todo. Una cosa es que el amor perdone todo y otra cosa es que nosotros no nos convirtamos. Entonces ahí está el problema, ahí está el detalle, dijo alguien, ¿no? Ahí está. Que nosotros nos demos cuenta que el gesto que hacemos a Jesús es un gesto de amor. Y es un gesto de entrega. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esta mujer sin nombre, sin conocer a San Pablo, ¿qué hizo? No soy yo, es Cristo quien vive en mí y es a Cristo que estoy sirviendo. Una mujer sin nombre va allí y hace lo que debe hacer todo el cristiano. Va y se coloca a los pies, porque dice, yo llegué y tú no me diste eso. En cambio, ella estuvo a mis pies e hizo esto. Yo llegué y tú no me diste el beso. Ella estuvo a mis pies y no sé qué. Y ella estuvo a mis pies y tal. Ella estuvo, ¿dónde? A los pies de Jesús. Nadie puede decir que hizo otra cosa. Y era una mujer de la mala vida y una mujer sin nombre. Pero no podemos decir que esa mujer hizo otra cosa con Jesús. En cambio, los demás, ¿qué dicen? Si supiera quién es esa mujer. Jesús sabía quién era esa mujer. Y Él le sabía el nombre, el apellido, la familia y todo. Pero antes que el nombre, era ver el gesto que ella hizo. Un gesto de amor, un gesto de misericordia. Un gesto de entrega y el gesto que hoy muchos de nosotros debiéramos hacer. Es decir, entregarnos más a Cristo para criticar menos. Entregarnos más a Cristo para dedicarnos más a lo que es el amor de Dios. Y para pedir que esto se acabe. Que esto es merme para poder nosotros hacer las cosas mejor. Pero tenemos que actuar ahorita. Tenemos que seguir actuando y tenemos que seguir predicando. Y tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y tenemos que seguir ayudándonos. Tenemos que seguir ayudándonos. Porque a veces nos ayudamos poco. A veces pensamos que con lo poco que hacemos es suficiente. Y resulta que no. Fíjense cómo termina el Evangelio. Tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Vete y no peques más. No importa que Pablo diga. Es que yo soy como un aborto. Pero tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Jesús nos da esa posibilidad. De que no pequemos más. Por eso en todos los momentos en que Él perdona un pecado. ¿Qué dice? Vete y no peques más. No solamente le perdona. Sino vete. No peques más. Ojo. Hay un puntico muy interesante. No peques más. Porque el amor de Dios salva y el amor de Dios perdona. Por eso tomemos hoy ese ejemplo de San Pablo. Ese ejemplo tan hermoso. Que Él persiguió la iglesia pero Jesús se apareció a Él. O sea, aunque Dios sienta que nosotros lo perseguimos. Él sigue actuando en medio de nosotros. Y aunque nosotros católicos. Y nosotros hacemos todo lo que hacemos. Y a pesar de que nosotros perseguimos a Dios hoy. Cuando estamos mal con el prójimo. Y cuando criticamos al prójimo. Y perseguimos la iglesia hoy. Cuando criticamos lo que se está haciendo. Jesús nos dice. Tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Porque nosotros. En vez de ser como Simón el fariseo. Que no atendió a Jesús. Debemos seguir el ejemplo de esa mujer sin nombre. No la mujer de la mala vida. La mujer sin nombre. Que con amor. Se entregó a Jesús a sus pies. Que el Señor nos bendiga. Que la Virgen María. Nos siga acompañando en todo momento. Y que bueno. Que oremos siempre. Siempre. A cada momento. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y por esta crisis que estamos viviendo del COVID-19. Por todos los que están enfermos. Por todos los que están privados de libertad. Por todas las familias. Y sobre todo elevar una oración. Por todos y cada uno de nuestros difuntos. Amén. Y elevemos nuestra oración. A Dios nuestro Padre. Por todas y cada una de nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia de Dios. Por el Santo Padre del Papa Francisco. Por nuestro Obispo Mario del Valle. Nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto. Por todos mis hermanos sacerdotes. Nuestros seminaristas. Dioses sanos y religiosos. Por los religiosos y religiosas. Y todo el Pueblo Santo de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestras familias. Por quienes nos escuchan en este momento. A través de la radio. A través de las redes sociales. De Instagram, Facebook, Zoom. Canal Youtube. Para que el Señor siga tocando los corazones de todas nuestras familias. Y podamos seguir adelante en el nombre del Señor. Roguemos al Señor. Coloquemos en las manos de Dios y de María Santísima también a todos los enfermos. Sobre todo los de COVID-19. Pero todos los que sufren en el cuerpo y en el alma. Son muchos. Vamos a pedirle a Dios para que podamos seguir adelante. Para que podamos ser también en nuestra oración más consecuentes. Y podamos seguir adelante con el anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. Por todos los privados de libertad. Los secuestrados. Los que sufren. Por todos los necesitados. Por todos los marginados. Por todas las personas que sienten tribulación en su corazón. Roguemos al Señor. Por quienes nos escuchan también en otros países. Nuestros familiares. Amigos. Conocidos. Por todos ustedes que tuvieron que alejarse de la familia. Para buscar un mejor porvenir. Para que el Señor les siga bendiciendo. Les siga acompañando. Y recordar siempre. Que ustedes están en nuestros corazones. Y nosotros estamos en el corazón de ustedes. Roguemos al Señor. Que lo pedimos. Por los difuntos. Los que encomendamos en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Que lo pedimos. Y por la vida también de quienes encomendamos en esta misa. Para que el Señor les siga bendiciendo. Y el Señor les siga. Pues. Bueno. Llenando de tantas bendiciones. De tantas gracias. De tantas cosas hermosas. Roguemos al Señor. Que lo pedimos. Escucha Señor nuestra oración. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Canto de ofertorio. Ante tu altar. Hoy como hermanos. El pan y el vino. Te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos. El pan y el vino. Te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, ante tu altar, ante tu altar. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor. 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 Acepta Señor con bondad los dones y plegarias de tu pueblo. Haz que lo que cada uno ofrece en tu honor ayude a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso, te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad proclamando el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 en lo alto del cielo. Santo, 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 Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos Padre Todo Poderoso, envíe tu Espíritu sobre este pan y este vino. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo la víspera de su pasión. Mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan. Te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, y sobre nuestro Obispo Mario del Valle, que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos, y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre, que murieron en la paz de Cristo. Recordando al Padre Stephen, Gabriel Darío Solano Prada, Lucabel Arcila, Joel Arellano, Rafaela Suárez, todas las víctimas de la guerra y de la violencia, todas las víctimas del COVID-19, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José su Esposo, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz, la justicia, y la esperanza en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y el amor de Dios, esté siempre con todos ustedes. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, 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 Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 Gracias. Gracias. Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor. Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Por ti descubrí la grandeza de amar sin medida. En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida. Y tú me salvaste y cómo agradecerte. No, 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 no será suficiente. Cuánto pueda darte y cuánto pueda amarte. Yo solo sé que te necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Señor Jesús, gracias por esta Eucaristía. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos permites siempre caminar en tu nombre. Gracias porque en medio de la dificultad, de la crisis, de las pruebas, nosotros podemos seguir diciendo gracias, Señor. Queremos en este momento de acción de gracias de la Eucaristía, colocar a todas las familias que sufren en este momento, a todas las familias que lloran, a sus seres queridos, que ya no están y ya se han ido. Queremos pedirte que nos consueles a todos, que nos des fuerzas para seguir adelante en tu nombre, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Queremos darte gracias porque vamos aprendiendo cada vez más que solamente en tu nombre nosotros podemos hacer grandes cosas. Y queremos agradecerte porque estamos conscientes de que solamente de tu mano nosotros podemos seguir en un rumbo seguro y podemos llegar a una meta precisa. Gracias, Señor, por esta Eucaristía, gracias por cada Eucaristía, gracias por cada oración, gracias por cada encuentro, por cada rosario, por cada intención, gracias por cada palabra y gracias sobre todo porque siendo tus hijos, tú nos amas, nos perdonas, nos das tu amor, tu ternura y tu paz, nos das tu perdón y tu gracia. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, cúbrenos con tu manto y danos tu bendición. Amén. Oremos. Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente, que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María, de la Consolación tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. En cada Eucaristía, cada oración, es por todos los enfermos, por todas las familias, sobre todo el consuelo de tantas personas que, bueno, que ya cercanos a nosotros comienzan y comenzamos a sentir, pues, que este flagelo nos está azotando realmente. Cuidémonos. Recordemos, pues, mantener, mantener, pues, todos los cuidados necesarios. Recordemos que esto no es una broma, es algo cierto. Y, bueno, pedirle mucho a Dios, al Santo Cristo de la Grita, a la Virgen de la Consolación, que podamos seguir adelante siempre en el nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios también por la vida. Darle gracias a Dios porque estamos unidos, todos como hermanos, y sobre todo porque en este momento pedimos por todos los que están fuera de Venezuela, todos los que están, pues, lejos de sus familias, recordándoles siempre, sabiendo que nosotros estamos en sus corazones y ustedes están en nuestro corazón. También, pues, elevar una oración por el eterno descanso de todos los difuntos, fallecidos, amigos, familiares, y aunque no sean familiares ni conocidos, para que el Señor les reciba en su reino. Y de un recuerdo muy especial en este día por el monseñor Alejandro Fernández Feo, que un 17 de septiembre falleció. Entonces, recordar también en cada oración y en cada eucaristía, pues, el eterno descanso de su alma. Fue el tercer obispo de la diócesis de San Cristóbal. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Que recordemos siempre, yo tengo un amigo sacerdote. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a amarle como le amaste tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.